y nos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla Arturo Curato, la le da la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido por el doctor Francisco Tossi, quien seguramente nos está escuchando. Así es. Saludo a la audiencia. Un saludo para Arturo Cubátola. Un saludo también para Gerardo, nuestro estimado operador. Y ya creo que, bueno, no sé si antes que termine el año vamos a poder estar de nuevo en estudios presentes, ¿verdad? Bueno, puede ser. ¿Te parece, no? Puede ser. Bueno, tenemos una expectativa, una probabilidad. Claro, sí. Sí, señor. Tenemos hoy como invitados, dos invitados en realidad, Silvia Fasanelli, de la prestigiosa joyería Fasanelli, que nos va a explicar, bueno, algo más que simplemente vender las joyas, sino hacerlas. La importancia de las materias primas. Y luego, como es habitual, Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y después, o sea, antes de Claudio Farabola y después de Silvia Fasanelli, vamos a tener información empresarial y de negocios por parte de Arturo Cubátola. Así es, Francisco, así es. Por supuesto, que, digamos, cuenta cómo ha superado distintos momentos difíciles, se ha reconformado de una manera distinta, ha viajado al exterior, ha hecho empresas en otros lados. En fin, mejor que todos escucharla a ella. Cuando ella venga, la veremos. Pero, mientras tanto, podemos decir que en la Argentina, ya la empresa, la presidenta del Banco Santander, que visitó hace pocos días, ratificó inversiones por 225 millones de dólares, bueno, inversiones en tecnología. La va a desarrollar, digamos, en los próximos tres años y son infraestructuras para sistemas. O sea, algo muy interesante destinado a hacer que las empresas puedan ir actualizándose firmemente. Digamos también que, cuando estamos hablando todavía de todo el tema tarifas y demás, si los subsidios, diariamente, son 36 millones de dólares por día, generalmente destinados a la energía. Realmente es un paso muy duro para tener que pagar después del Estado. Hay un tema muy fácil e interesante que es el exporta simple, que ya estaba de antes, pero que ahora se allornó. Y el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó la nueva plataforma del exporta simple, 20, que facilita las exportaciones a emprendedores pequeñas y medianas empresas que realicen producción nacional. Es un régimen simplificado, creado con el objetivo de facilitar las operaciones de exportación en menor cuantía. Entiendo que son hasta 600.000 dólares anuales, lo cual es bastante interesante para las pímeras, ¿cierto? Si me permitís, Arturo, antes de pasar a otro tema que tenemos a nuestra invitada, pero antes quería agregar algo a lo que vos dijiste en la noticia previa. La importancia y el peso de los subsidios, subsidios especialmente a la energía. Nosotros tenemos superávit comercial de alrededor de 15.000 millones de dólares por año y no estamos pagando deuda a los acreedores privados. Y con los organismos internacionales la queremos refinanciar. Entonces la gente se puede preguntar, ¿por qué siempre faltan dólares? Porque estamos pagando gas, estamos importando energía y la estamos pagando en divisa contante y sonante. Y eso es una carga muy importante en las arcas del Estado. Y ahora sí, si me permiten, o si me permitís, Arturo, voy a presentar a Silvia Fasanelli, o Fasanelli Joyeros, que ella nos va a contar primero un poco la historia familiar, que es muy interesante, y luego algo que también es interesante, apasionante, que es la manufactura y cómo fue evolucionando el negocio de la joyería. Con gusto, adelante. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Somos todos oídos. Bueno, a ver, ¿qué quieren saber un poco de la historia de mi padre? Claro, vamos a empezar por 1942, Osvaldo Fasanelli. Sí, bueno, mi padre, en realidad, arrancó en esa fecha con la joyería. Él aprendió a los 15 años el oficio de engarzador con el señor Berestein. ¿Qué es engarzador, Silvia? Bueno, el engarzador es aquella persona que cuando la pieza está finalizada, está y le colocas las piedras. O sea, como se acomodan las piedras, se le realizan los granitos, y a partir de ahí, la joyería empieza a tomar su forma en la parte final. ¿No es cierto? O sea, usted dice, hay unas piedras preciosas, y se colocan las piedras preciosas sobre la superficie. Sobre la superficie. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil de explicarlo verbalmente. Es algo que hay que verlo. Bueno, pero estamos en la radio y no nos queda otra, Silvia. Exacto, por eso. Y bueno, es todo un trabajo manual donde se hacen todos los granitos alrededor de la pieza y después se apresan. Y bueno, a partir de ahí hay distintas formas de hacer el engarce. No es solo una manera. Se hace en micro pavé, se hace en pavé, se hace en forma de galería, el engarce italiano invisible. O sea, hay muchas maneras que lleva ese trabajo. Pero lo que él aprendió, la primera especialidad, fue ser engarzador. Su primera especialidad fue ser engarzador. Perfecto. Y él ahí, bueno, con esa edad, ya sus 32, 33 años, tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos, él se afiranzó. Allá en Estados Unidos eran grandes, o sea, ¿cómo te puedo explicar? En un lugar mandaban a engarzar las grandes marcas. Marcas conocidas. O sea, él en 1959 va y se radica en Nueva York. Se radica en Nueva York. Y ahí, en ese lugar donde él estaba, iban las grandes marcas y donde él tuvo la oportunidad de engarzar para Tiffany, David J. West. Y él hacía todo ese tipo de engarces en Estados Unidos. O sea, él fue un especialista en engarces. Silvia, se me pasó una pregunta. ¿Su padre de dónde era? Papá, él es argentino. Sí, pero ¿de dónde era la familia? De Potenza. ¿De Potenza? De Potenza, sí. Claro. De Potenza. Es más, hay un refugio que se llama Fasanelli en Potenza. Ah, mire. Y usted ha vuelto, ha ido a ver. En realidad, no. Fui para ver a mi familia por parte materna. Pero bueno, me quedo pendiente. Pero, ¿y por parte materna de dónde es la familia? De Salerno. Ah, o sea, Campania. Sí, de ahí, de Campania. O sea, Campania y Basilicata. Exacto. Perfecto. Bueno, habiendo recorrido entonces los ancestros, ahora estamos ubicados en 1959 en Nueva York y aprende, trabajando para marcas conocidas, y aprende fundición de platino. Claro. Allá, en Estados Unidos, cuando él toma la decisión de volver a Buenos Aires, porque nos habían dejado a nosotros, con él trae una fundición en platino. Y él allá aprendió esa profesión. Cuando él vino acá, fue el primer fundidor en platino que había para esa fecha. Entonces, él tuvo la oportunidad de trabajar en aquel momento para el trujo yero relojero, para muchas casas importantes. Es más... ¿Qué importancia tiene el platino se usa mucho en la joyería? Y el platino se usaba mucho para las piezas, o sea, para las piezas más antiguas, piezas del año 1930, en aquella época 1930, 1940, y tuvo la oportunidad de reproducirla. Claro. La especialidad de él era las rosetas, los solitarios, los sinfín, que es lo que en este momento estaba de moda y estaba en auge. Entonces, bueno, él tenía en su momento trabajando con Dolvina, montó un taller, donde tenía prácticamente 20 personas, trabajando entre los dibujantes, los joyeros, los encarzadores, porque él hacía y encarzaba, él tenía la idea en la cabeza, los diseños, ahí tenía el dibujante, que tenía todo el personal a cargo de él, y montó un taller bastante interesante. Y él fundía el platino, del platino Pasoloro Blanco, y siempre fue muy precursor en todo lo que hizo. Y fue a encarzar la corona de Evita, que es un orgullo. ¿Cómo? Él hizo el engarce de la corona de Evita. Ah, mire. Sí, sí, él encarzó la corona de Evita. ¿Dónde está ahora la corona de Evita? Y lo que pasa es que cuando siempre se trabaja en conjunto, siempre hay un taller donde hay varios engarzadores. Claro. Y dígame, y entonces, después él volvió y puso un taller propio, en definitiva. Puso un taller propio, exactamente. ¿Y cuándo apareció el negocio a la calle hoy? ¿Cuál, la galería? El negocio a la calle arrancó, yo en aquel momento ya tenía 15, 16 años, él tenía... Hace poquito. El taller, él tenía ese famoso edificio que se cayó en Bartolomé Mitre. Él tenía todo el primer piso. Ya lo había vendido cuando se vino abajo, ¿eh? Pero bueno, todo su primer piso lo tenía ahí. Y pensó en nosotros, en mi hermano y en mí, y dijo, bueno, vamos a... Tuve la oportunidad de encontrar un local ahí grande en la calle Libertad para nosotros. Que la calle Libertad era plena competencia. Era plena competencia, sí. Pero lo que pasa es que papá, él es la fabricante. O sea, el oficio de la familia fuera fabricación. Es más, mi hermano, mis sobrinos. O sea, realmente la parte comercial arranca más conmigo. Porque en aquel momento era como mi hermano en el taller y yo en el mostrador. O sea que el negocio arrancó como engarzador, fabricante, la fundición de Platino. Es decir, como prácticamente el aspecto, llamémoslo, artesanal, productivo. Totalmente. Exactamente. ¿Y cuándo abrieron el negocio en la avenida, ahí en la galería de la avenida Cabildo, que ahora nos va a contar dónde está? En la, el local en Belgrano. Sí. Cuando, o sea, nosotros, mi hermano se fue a vivir a Concordia con los chicos, mis sobrinos. Se fueron a vivir para allá, llevaron el, montaron el taller allá. Y en ese momento salió la oportunidad de un amigo. O sea, nosotros vendíamos en la joyería en el barrio. Nosotros vendíamos mercadería. Entonces, las piezas que se fabricaban. Y en ese momento, apareció. Y tuve una oportunidad, me volvimos a un local. Y me dijo, ¿querés venir? Y me dijo, ¿no? Seguro a cuatro cuadras. Y dije, bueno, voy a probar. Y bueno, sí, aquí estamos todavía. El local de Libertad está alquilado. Mi hermano está, él sí, él sigue trabajando allá con su fábrica, su solitario, sus cines y todo eso. Nosotros vendemos lo que mi hermano fabrica. Lo mostramos en la página también. Sí, le voy a reclamar. Ha recomendado a la audiencia www.fasanelli.com.ar Diseño y a vanguardia. Más de 40 años creando joyas con diseño de vanguardia. Ahora ya vamos a hablar de eso, pero explíqueme cómo es el modelo de negocio entonces. Su hermano en Concordia produce... Mi hermano en Concordia con mis sobrinos, o sea, mi hermano montó el taller en Concordia. O sea, toda la fabricación entonces. Uno de mis sobrinos es especialista en fundición. Él heredó el oficio de mi papá. O sea, yo creo que él... Es más, mi papá, mi papá, yo tenía 15 años y ya hacía la fundición en piedra con cera. Y acá en Italia salió no sé muchos años. Claro. Porque nosotros tenía 15 años y ya fundíamos con cera. Un precursor. Precursor, exacto. Mi sobrino, Nicolás Fasanelli, aparte de ser joyero, es fundidor. Y después está Sebastián Fasanelli, que él, sí, también aparte es un excelente engarzador. Creo que como diseñador, él es más, le ha hecho piezas a Cristina Kirchner y ha hecho piezas muy, muy importantes. Creo que como diseñador y joyero especialista, es excelente. O sea que cada uno de sus nietos heredó una parte de lo que fue mi papá. Y mi hermano, por supuesto, todo. Porque mi hermano sabe fundir, sabe encarzar. Digamos que en este momento somos nosotros dos y que siguen mi sobrino y mi hijo. O sea que usted tiene, digamos, la estructura del negocio es así. Hay un área, digamos, de diseño, un área de producción y usted es comercial. Exactamente. Y ahora la pregunta, dos preguntas tengo, tengo muchas, pero dos preguntas principales. Uno entra al portal y se habla de marca Pellavento, marca Fraleoni, marca Fasanelli, que es la propia de ustedes. ¿Qué son esas marcas? Bueno, esas marcas son marcas italianas. Italia. O sea, en realidad, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar por intermedio de la embajada. Allá primero fueron mi hermano con mi papá invitado por la embajada. Papá ha viajado a Italia, a la feria. Y bueno, después nos han invitado a nosotros. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder traer unas marcas y tener marcas que son italianas en el local. ¿No es cierto? Y bueno, y ahora estamos en todo ese proceso de ver cómo se puede hacer para poner la marca para importarla y de repente poder trabajarla en todo el país. Pero ustedes están ahora importando desde Italia estos productos fraleones. Nosotros por este momento estamos hablando con el personal de Italia y con el personal de acá para ver cómo se puede hacer para posicionar las marcas en el país. Porque yo tengo acá en el portal un anillo fraleón y balón con precio y todo. Sí, 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 porque hay piezas, por supuesto. Ah, o sea, que si yo voy al negocio, ¿puedo comprar este anillo o lo puedo comprar? Sí, 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 se puede comprar, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros traemos y importamos para nosotros, tendrías poder hacerlo, pero para el resto del país. Claro, y cuénteme, esa era la primera pregunta, y la segunda pregunta, porque es algo que cuando lo hablamos ayer me pareció muy, muy interesante, ¿cómo es esta cuestión de la materia prima, de las más importantes, que es el oro, porque ustedes trabajan materia prima de primer nivel, oro, el platino que decía antes, oro blanco, plata, ¿cómo se diferencia el oro en distintos países? la calidad. No, lo que pasa que es así, la calidad del oro, o sea, acá hay una parte que, que, que es un criterio que está muy equivocado, o sea, el oro es oro, y dependiendo del, digamos, de la cantidad de oro que uno ponga, es el título que uno le da. Lo que pasa que nosotros, en nuestro país, hablar de oro 14, era como decirnos las palabras, o sea, en nuestro país, en el único país, donde si fabricabas oro 14, estabas como tapando a las personas, en realidad, cada país, tiene como un símbolo, en nosotros es un, sería un rombo, donde dice, 7, 50, 18K, ese 7, 50, 18K, la cantidad de oro puro, que hay dentro de lo que sería, la tienda, título, sí o sí tiene que dar ese título. ¿Eso es el 75%? Es el 75%, y el resto, bueno, dependiendo si es oro blanco, oro rojo, oro amarillo, es la aleación que se hace, si es oro blanco, puede ser con paladium, puede ser con liga italiana, rojo llevaría cobre, bronce, cobre, y amarillo bronce, con plata, ahí sería la aleación, y en otros países, por ejemplo, se puede fabricar desde oro 9, oro 10, hasta 18, siempre, por supuesto, poniéndole el sello que corresponde, en Estados Unidos, el oro es 14, el 18, es el que menos se ve, pero, uno agarra y pide, lo mismo que en Turquía, y en varios países. ¿En Turquía me dicen que es totalmente abierto? En Turquía es totalmente abierto, uno va y pregunta, y hay hasta piezas hechas en oro 24, cuando están hechas, y son piezas, el oro 24 son piezas laminadas, las como usaban en aquella época, los egipcios, son piezas raspojadas, porque es muy blando el metal, y si no tiene que ser muy gorda la pieza, ¿no? De oro puro. Silvia, usted me contaba eso, y me gustaría que lo compartiéramos con la audiencia, que justamente una cuestión de la joyería, no sé, egipcia o antigua, era que el oro no resiste, no es muy resistente. Claro, o sea, lo que pasa es que el proceso del oro, por ejemplo, cuando sale de la mina, sale en toda su, cuando sale del agua, son todas bolitas chiquititas, después el oro se funda a determinada cantidad de grados, y a partir de ahí, uno lo pone en un bote, y le da la forma, este es el oro puro, entonces, están las casas, donde están avaladas por el Estado, donde tienen permiso, donde la gente que compra, vende una pulsera, no las vende a nosotros, nosotros las llevamos, y ese tiene todo un proceso de limpieza, y ahí otra vez se vuelve a usar, entonces, dependiendo de lo que es, hay gente que compra los lingotitos, donde dice, el rombo, el rombo tiene que estar, porque es lo que identifica la Argentina, Claro, el sello. Exacto, dice 999, entonces vienen con el certificado, vienen desde 5, 10, y 100 gramos, pero esos son todos certificados, y son avalados por el Estado, porque está permitido, y después, los que fabricamos, nos compramos laminado, o sea, el laminado quiere decir, que tiene, está muy, muy finito, y nos va cortando los pedazos, en ese punto, cuando se hace la fundición, que el experto, es mi hermano, y mi sobrino, no es mi caso, porque ellos saben, de las proporciones, todo, y la cantidad de grados, y si es, este, con centrífuga, si es en el horno, o sea, es todo un proceso, que en ese proceso, yo puedo decir, los pasos como son en general, de un taller, pero lo que sí, es muy difícil, que yo sepa, cómo es, el proceso de la fundición en sí. Bueno, y eso, eso me lleva, a otra pregunta, porque evidentemente, en este, ambiente, negocio, la confianza, es muy importante, con lo cual, usted me decía, que en la misma galería, hay muchas joyerías, hay varias, otras joyerías. En la joyería, somos siete, ocho, ocho joyerías, es más, hay algunas que tienen 20 años, pero lo que pasa que, o sea, yo soy una persona, que yo crecí en la calle Libertad, donde son montones de joyerías, y yo creo que no es competencia, cada uno muestra un producto, y uno le tiene que brindar la confianza, a la persona que entra, y la trayectoria es muy importante, o sea, para nosotros, mi padre nos dejó un legado, a mi hermano y a mí, y nosotros ese legado, se lo estamos dejando, a nuestros hijos, y hasta ahora, sabemos que sigue, con nuestros hijos, con los hijos de mi hermano, y con mi hijo, ¿cierto? Después sabemos, qué pasa con el resto, pero por el momento, bueno, la tercera generación está... Sí, Silvia, si, escuché un minuto, le voy a pasar el micrófono, Arturo Curátola, para el cierre del programa, del programa de su entrevista, que él tiene unas preguntas. Arturo, por favor. Hola Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Bien, me voy a pensar sencillamente, cómo la evolución, digamos, de este trabajo, y de la familia, ¿no? Porque en 1942, va y lo recibe un señor, Jaime Berlstein, que era el recano del oficio, y le enseña a este niño, muchacho de 15 años, y él lo transmite de tal manera, de tal manera, que resulta que su maestro y mentor, después pasa a ser su cliente. Exactamente, así fue, así fue. O sea, porque lo que pasa es que papá, papá fue una persona que él siempre fue, fue muy evolucionado, o sea, cuando él pasó del platino al oro blanco, él siendo engarzador, él veía que las piezas, en oro blanco, era tan duro que se partía, porque él al ser engarzador, el oro blanco, el preparado acá, era muy rígido, entonces, cuando él armaba las piezas, se le partía. Entonces, ¿qué hizo? Fue una casa, que estaban en Bartolomé, casi llegando a Callao, y compró no sé cuántos kilos, miles de kilos de las, y se hizo tratar en un ratón especial, porque él sabiendo que con ese ratón, ablandaba el oro blanco, y él podía, y los engarzadores podían trabajarlo. Todo esto antes de él pasar de la fundición del platino, a la fundición de oro blanco. Entonces, él podía sacar las piezas, y se podían engarzar, porque él al hacer sin fines, y al hacer rosetas, donde llevamos muchos engarces, y al hacer todas esas piezas, si el granito que estaba armado estaba mal, se partía, y esa pieza no servía. No servía. Y en aquella época, el truco joyero, el truco joyero no compraba de una pieza, compraba, yo nunca me voy a olvidar, porque papá, las cajas fuertes eran cajones, 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 donde cada modelo venía de todas las medidas. Entonces, el truco joyero agarraba, ese día, y los engarzadores, tenían que sacar las piezas rápido, no podían darse el lujo de partirlas. Entonces, pasaban noches y noches y noches enteras, viendo cómo podía ser para que el oro blanco sea así. Y bueno, por supuesto que... Tenemos que agregar algo más, Lilia. Tenemos toda la fórmula y todo, tenemos toda la fórmula y todo, pero era mucho más fácil usar la vida italiana que volver a hacer lo que él hizo. Claro, permítanme agregarle que su papá también tenía un pulso ideal, y el correcto manejo de los buriles, bueno, que le permitieron completar verdaderas obras de arte, bueno, similar a un pintor, a un escultor, a alguien que tiene un manejo muy especial del arte. Yo no me hubiera llegado a mi libro, ¿no? La realidad es que sí, o sea, tengo que reconocerlo, porque la última pieza que él me hizo, que es un anillo, el engarce, es un engarce invisible, donde estaban todos los brillantes, uno al lado del otro, que viene como si fuera una pestaña muy chiquitita, que va arriba del brillante. Es una pieza antigua. Claro, todas estas técnicas y estas cosas, hubo muchos encarceladores, pero lo que él logró, poder hacer un prengarce para que vaya a la fundición, y la pieza salga con la piedra, no lo han conseguido muchos acá, al día de hoy. Digamos también que ha tenido un capo laboro, que es el hecho de transmitirle a sus hijos y a sus nietos, este trabajo, esta profesión. Gracias a Silvia por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Tenemos que hacer otra más amplia en otro momento. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Silvia. Vamos al corte. 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. UMINT Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Los responsables de la Asociación Argentina de Polo se merecen un premio especial, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Por el empuje que han hecho con este deporte en el último tiempo. Hace rato que buscan popularizar el polo y con el tiempo lo fueron consiguiendo, por ejemplo, inclusiones de atracciones gastronómicas, show en vivo, muchas activaciones de las marcas que ofician a la Asociación Argentina de Polo y a los torneos, como por ejemplo de la Triple Corona. Todos le han dado esa vuelta de rosca para que genere deseos, no solo en los fanáticos del polo, sino en todos los que aman los caballos y el deporte. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora el polo tiene otro motivo para festejar. Recibió por parte de la Secretaría de Promoción Turística de la Nación el certificado de licencia de la marca país. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo nacional. El objetivo es posicionar y desarrollar la marca, en este caso el polo, a nivel nacional e internacional, en áreas claves de economía, turismo, exportaciones e inversiones. Bueno, felicitaciones al polo argentino, a la Asociación Argentina de Polo, que ahora es marca país. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Estamos de vuelta. Aquí estamos Arturo, esperando la noticia. Un comentario interesante sobre el tema del fondo monetario, digamos, del financiamiento a la Argentina. Viste que, bueno, se ha cortado, etcétera, etcétera, pero no es así el tema. Porque una cosa es que le den fondos al gobierno, digamos, como para financiar sus gastos, y otra cosa es conseguir financiamiento para obras determinadas. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, logró acuerdos con el Banco Mundial, con el BID, con CAF y otros organismos para recursos para el año 2022 destinados a proyectos de desarrollo social e infraestructura. ¿Cuántos? 18.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, que van a ir puntualmente dirigidos a determinados programas, por ejemplo, redes cloacales, puentes, construcción de vivienda, plantas de saneamiento cloacal, desarrollos urbanísticos. Cada uno de estos créditos otorgados por el BID, el Banco Mundial, CAF, el Ex-Bank de China, o el Banco Europeo, bueno, ¿quién van a monitorear estas licitaciones y estos trabajos? No va al gobierno para que vaya a rentas generales. No, no. Esto va específicamente a determinados productos o labores. En este caso, las características de estos fondos están concentradas en proyectos específicos de infraestructura o desarrollo social. Y a tasas de descuento, muy, pero muy bajas. Por eso tenemos que portarnos bien ante el mundo, porque siempre vamos a tener beneficios. Estos créditos, 18.000 millones de dólares, al 1.5, al 2.7, pagaderos en los próximos 15 o 20 años, según cada uno de los créditos determinados. O sea, una papa para construir la Argentina con infraestructura que nos falta y bastante con estos créditos. Esta no es una buena noticia, es una maravillosa noticia, que es una gestión, bueno, que realmente ha hecho Gustavo Vélez y también acompañado por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal. O sea, bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver, no como si fuera que nos está poniendo un peso en la cabeza, sino que nos quedan dando la oportunidad de desarrollo, porque eso está de mano de obra, está de ocupación, está de empresa. Y además, estas licitaciones tienen algo muy, muy interesante, que son monitoreadas por organismos internacionales que no permiten desvíos de ninguna naturaleza. Yo he participado en algunas de otras más pequeñas, por supuesto, pero digamos que es donde no se dejan mover un milímetro de lo que está previsto y los controles son exhaustivos. ¿Eso te parece una buena noticia? Esa es una excelente noticia. Además, sabemos perfectamente que las obras de infraestructura, la única forma que se puede, no que se financie en Argentina, que se financian en todo el mundo, son con, o grandes préstamos nacionales, cosa que obviamente el Estado argentino no lo puede hacer por un problema de valor de la moneda y de déficit fiscal, o por organismos internacionales. No hay otra forma. Claro, fíjate que, como vos hablabas de los particulares también, ¿no? Fíjate que para gasoductos invertirán 3.471 millones de dólares hasta 1.023 para lograr un proyecto para ampliar la evacuación de la producción que incrementa en vaca muerta que, bueno, que requerirá en total 2.540 millones de dólares. Es una palabra para obras de infraestructura y que están siendo controladas por organismos internacionales, esto es muy bueno. Tenemos un paisano nuestro que es Carlos Areco, el ingeniero Carlos Areco, un empresario todoterreno. Bueno, que ahora está preparado, ha hecho, ha comprado conjuntamente con otro empresario también de origen italiano, ha comprado dos barcos muy importantes que los lleva a Bahía Blanca para abastecer de petróleo y otros productos a los barcos que vienen del exterior y a los barcos argentinos. Pero fíjate que no solamente es eso, un barco tiene 54 metros de eslora, ¿no es cierto? Es muy interesante y otros 45 metros de eslora. O sea, estamos hablando de barcos muy grandes y que en Bahía Blanca están desarrollando una tarea muy, muy interesante que evita, evita, la salida de, digamos, dólares de la Argentina porque antes estaba, eran buques con bandera panameña y ahora son buques tanqueros construidos en Argentina y que fueron reactivados. Y una cosa más interesante, el personal que va de ambos buques son unas 40 personas y son gente de Bahía y que, bueno, que revisaban como pescadores artesanales reconvertidos. O sea, se han reconvertido todo. Bueno, Carlos Areco, el ingeniero Carlos Areco, es un hombre muy hábil en los negocios y, bueno, sabemos su potencial y todo lo que ha hecho y hará. Es una muy buena noticia también esa, ¿sí? Totalmente. Y vamos a hablar también, también vamos a hablar algo de las perspectivas del cierre del presupuesto público o no. ¿Qué te parece? Bueno, no debemos tener la palabra vos o más competente que yo. No, no, es importante compartir con la audiencia que el presupuesto nacional, digamos, que está enviado al Congreso, se envió en septiembre en realidad, va a tener que ser confirmado porque, bueno, ya hay distintos cambios en las partidas y eso va, de alguna manera, a estar alineado con el acuerdo preliminar que se va a hacer de acá al 31 de diciembre con el FMI. El acuerdo preliminar con el FMI va a ser, según dicen, un acuerdo que se llama de facilidades extendidas en donde está la posibilidad de terminar, de cerrar un acuerdo para el mes de marzo o abril y eso debería dar un panorama de mayor estabilidad. El acople, digamos, del presupuesto nacional confirmado con las modificaciones que se tienen que aprobar y el acuerdo con el FMI. secretario. Justamente, sacaste el tema, ¿no? Nuestro socio y amigo, Adelmo Gaby, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ha sido entrevistado estos días y dijo, sin acuerdo con el FMI no hay país. Deja bien claro que el acuerdo debe hacerse para poder seguir adelante como país, ¿no es cierto? Dejó de ser un país emergente y todos tenían bonos argentinos y bueno, de alguna manera todos los que invirtieron en el país no salieron bien parados. No salimos bien parados. Pero bueno, de alguna manera esto se tiene que cambiar, aceptar lo que el fondo diga para ordenar del país de forma definitiva. Bueno, dice el presidente del Banco Central que dice que va a haber una devaluación pero que va a acelerar el ritmo devaluatorio, no va a hacer un golpe bruto, digamos, una maxi devaluación. Bueno, esperemos que sea así y que no sea tan importante como en otras oportunidades que desarticula todo el sistema económico de la Argentina. Bueno, también... Es importante lo que vos estabas diciendo, Arturo, esto de las devaluaciones parciales que tiene inclusive el nombre inglés de Crowling Pay porque en los últimos meses se ha ido retrasando el tipo de cambio relacionándolo con el aumento de los precios y ahora lo que se está tratando de hacer es recuperando ese valor perdido que está entre el 20 y el 25%. Antes tenía un 2,5 hasta un 3,1 y ahora después cayó al 1. Bueno, ahora parece que ya estos días lo están levantando otra vez porque es necesario mantener porque si no se va a producir después una máxima de evaluación y va a ser, bueno, importante eso, es malo para el país. Pero fíjate una cosa interesante que acaba de pasar, ¿no? Viste lo que es el fracking, lo que, bueno, lo que se trabaja para Vaca Muerta que es arena y resulta que la arena de Entre Ríos que se utiliza hoy es de distinto nivel a una que tiene mayor nivel de arcilla y que está en Río Negro. Para esta planta de arena para fracking en Río Negro se invierte 200 millones de dólares para abastecer a Vaca Muerta. Esta planta está ubicada en Allen y tiene capacidad para 800.000 toneladas anuales de producción. Apunta a tener un 60% del trabajo de Vaca Muerta tiene que operar al 100% de su potencial en 2022. La empresa tiene 3.500 hectáreas de canteras en los menucos cerca de los campos petroleros de la cuenca de Neuquina. Evidentemente Vaca Muerta trae una cantidad muy importante de negocios, ¿no es cierto? También digamos que bueno, los agrodólares sabemos, ¿no es cierto? El campo ingresó este año hasta el momento va 11.546 millones de dólares más que en el 2020. Hasta ahora ingresaron 30.129 millones de granos y sus productos. El 62% más que el año pasado. Pero ahora estamos sentados sobre 11.546 millones de dólares más que el año pasado. O sea que esto le da bastante aire al gobierno para poder manejar el tema de las importaciones y no dejar que se paralice las industrias. Muy interesante esto lo ha informado la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina junto al Centro de Exportadores de Cereales. Justamente estos días estuvimos compartiendo mesa en un almuerzo con ellos. Pero fíjate que Shandong hace un producto aquí en Argentina que es estrella, ¿no es cierto? Ah, pensé que ibas a hablar de lo que estabas tomando en la mesa. No, justamente agua. Bueno, el aperitivo de Shandong desarrolló Mendoza y exportó siete veces más que lo esperado para un semestre. Fíjate en Argentina cuántas cosas se descubren. Yo creo que nos estamos poniendo de pie como país y que en un momento determinado va a surgir esa fuerza empresarial argentina que está ahí y que hoy está muy adormecida. Estamos creando muy pocas pymes. Somos en América Latina el país de menor crecimiento de empresas. Por eso hay algunas cosas que hay que dejar de lado y crear la posibilidad de empresas o emprendedores o hacerles descubrir su potencial para que, bueno, que de alguna manera puedan desarrollarse los que tengan interés. Me parece que está Claudio Farabona, ¿no te parece? Así es. Hablando de una persona de oro, tenemos al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Claudio? Ah, Claudio, qué bien. Adiós, qué hora, Claudio. Gracias, Francisco. Gracias, Arturo. Es un complimentazo como de oro. Claro. Porque no vas a hablar de luego, aparte. No, claro. No, la verdad que es súper interesante. digamos, hay veces que como consumidores nosotros vemos solo una pequeña parte o solo lo que está atrás y no entendemos lo que está atrás todo el esfuerzo y la capacidad, ¿no? Fue muy interesante escuchar cómo hizo innovación el artesano, cómo hizo innovación con el tema del oro blanco. y esta cosa a uno le parece tan fácil ir y comprar pero atrás hay arte. Y bueno, con eso yo quería, ya que estamos y es obviamente un programa de negocio, ¿no? El desarrollo de negocio. Me parece interesante también que los oyentes sepan que Italia, bueno, por supuesto saben el Made in Italy y que en el oro es líder, pero en realidad por ahí no todos saben que hay tres grandes áreas, tres distritos productivos que son importantes en el mundo y que son en Italia. El más conocido por supuesto es Vicenza. Vicenza, la patria de los joyeros. Exacto, donde además se hace la feria Vicenza-Oro me imagino que a muchas oyentes les encantará ir, pero la verdad que es una cosa impresionante. Nosotros como Cámara en una época llevamos empresa en colaboración con el ICHE, con el Instituto Italiano de Comercio Exterior, interesantísimo, interesantísimo, hay cosas maravillosas. El otro gran distrito está en una ciudad muy chiquita, se llama Valenza-Pó y entre Vicenza y Valenza-Pó digamos manejan la parte más interesante del producto terminado italiano, todo lo que es aros, collares, ahora no me sale, todas cosas de oro digamos, muy artesanales, anillos, y obviamente con una capacidad Vicenza más que Valenza con una capacidad digamos de exportación casi industrial muy relevante. Y después hay otra ciudad que es más humilde en ese sentido que es Arezzo y es famosa fundamentalmente porque ahí se producen en manera industrial pero de altísima calidad lo que son cadenas. la mayoría de las cadenas que se utilizan en las joyerías etcétera vienen de la ciudad de Arezzo en Toscana muy interesante o sea, esto es interesante porque muchas veces cuando se habla de las pibes italianas y de los distritos y de todo no se entiende bien cuánto es la especialización ¿no? y no nos olvidemos que Arezzo como Vicenza etcétera vienen desde la época de los romanos. Bueno, de hecho, de hecho, te digo, Aretium fue fundada antes que Florencia por Roma. Claro. O sea, ya existía como ciudad de Truca pero fue modernizada por los romanos de hecho ahí inclusive una hubo la famosa batalla donde fue derrotado y muerto el famoso senador Catilina, ¿no? y Arezzo como dijiste todo lo que es Etrusco o sea, me acuerdo cuando hablando de otro distrito ¿no? fuimos con empresarios argentinos y fuimos en el norte de Brescia en un valle donde se producía mucha del sector neumático ¿no? de la neumática de paramatinaria nosotros tenemos socios como Camozzi por ejemplo o muy fuerte a nivel internacional digamos que producen y exportan todo el mundo y se sorprendían porque estaban en un valle en medio de las montañas ¿no? o Manuli Fluiconecto también son todos cercanos en un vallecito y la realidad es que ese valle tiene más de 2000 años porque ahí los romanos hacían sus cosas en hierro entonces toda esa cultura es interesante ¿no? y me parece que revalorizar lo que decía la señora antes exactamente esa artesanía que trajeron la capacidad de hacer viene viene de largo tiempo de muchísimos años y se especializa tantísimo en Italia así que esto me pareció interesante para darle un poco también de cultura empresarial y justificar por ejemplo por qué se va por qué hay Vicenza Oro ¿no? y bueno porque ahí es una de las capitales del desarrollo del oro de Italia bueno pasando esta cosa muy digamos así muy interesante muy amena sin costo me parece interesante también pasar un poquito al tema nosotros también como empresarios o como cámara de comercio tenemos un corazón ¿en serio? ¿qué quiere decir eso? sí, ciertamente y nos va a latir mañana mañana viernes 3 a las 20 y 30 ¿por qué? porque mañana el club deportivo esportivo italiano se juega a la semifinal con el club Ito Saingo para acceder a la final que la puede llevar a la B un gran recorrido de un grande club deportivo que es socio de la cámara en el Estadio República de Italia todo lo que no puedan ir a ver la cancha tengan su corazoncito y la radio prendida y la televisión porque para nosotros de la cámara de comercio es importante esto este partido ojalá que el club italiano pueda pueda ir a la final y ahí sí todos estaremos para satisfar y veremos si lo logramos mandar el club a la vez a la vez claro forza italiano forza italiano absolutamente sí vamos a estar mucho de lo nuestro va a estar mañana ahí bueno si no puede iremos para la final me parece los tres Arturo y Francesco vamos los tres yo mañana voy a estar y la verdad que hay una gran expectativa exactamente exactamente así que vamos satisfaz nos mandará foto y nos cantará seguramente el próximo programa y como última cosa bueno hoy también es un día importante hoy terminó el segundo día de la convención entre la cámara de empresas del medio ambiente SEMA y Eurocámara de la cual la cámara italiana obviamente es parte miembro y fundadora y en ese momento tiene de tiro la presidencia y la gerencia la convención que tenía como título primeros pasos hacia la transición sustentable de producción y consumo fue un momento muy importante fueron dos días muy intensos de intercambio estuvieron autoridades de gobierno pero sobre todo estuvieron muchas empresas de origen europea y argentina o euro argentina que presentaron los desarrollos y los trabajos que hicieron para volver su producción cada vez más sustentable también la convención fue importante porque es un momento de reflexión más ahora que acaba de terminar la COP26 y que se habló mucho sobre de Glasgow se habló mucho sobre el tema de qué tipo de transición queremos qué es el tema del Green Deal europeo bueno sustancialmente Claudio perdóname que te interrumpa porque es algo importante bueno vos fuiste moderador de un panel yo fui moderador del panel de finanzas nacionales e internacionales justamente es que ya el acuerdo de París del 2015 fijaba que los países debían desarrollados debían destinar 100 mil millones de dólares por año para poder evitar la subida de temperatura del medio ambiente mundial bueno y eso nunca se pudo terminar de formalizar y ahora en Glasgow tampoco se terminó de formalizar pero se tomó el compromiso de hacerlo así que va a haber en los próximos años una cantidad de fondos muy grande muy importante que van a ir de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo claro me parece en este caso muchas veces al empresario siempre se lo tacha de aprovechador y toda esta cosa bueno en esta convención no se habló de lo que se quisiera hacer sino de lo que se hizo como vos dijiste bien en París dijeron los estados vamos a hacer en Glasgow nos tomamos la responsabilidad bueno en la convención del año pasado como en la convención de este año las empresas mostraron no lo que van a hacer sino que lo que ya hicieron ya invirtieron acá en la Argentina también entonces me parece que es interesante obviamente la mayoría son empresas internacionales europeas argentinas grandes que tienen espalda financiera por eso me parece muy interesante la verdad que fue uno de los panel más concurrido el tema de finanzas sostenibles porque había bueno autoridad de gobierno había banco vice estaba el vice y estaban también especialistas justamente en lo que es la emisión de bonos verdes llamados así que ahora van a ser legislados ya están legislados pero van a ser formalizados para que puedan ser emitidos por pymes porque ese es el gran problema ¿no? la Comisión Nacional de Valores normalizando exacto el gran desafío en realidad es eso justamente ¿no? como también en el panel de transición energética bueno había grandes empresas como Enel que es italiana y que es líder mundial en la producción de energía eléctrica o el grupo Tequintec Petrol o YPF etcétera que están haciendo mucho trabajo a pesar de ser productor hidrocarburífero están haciendo mucho trabajo de sostenibilidad etcétera pero bueno son empresas con espalda grande entonces estamos hablando de decenas a centenar de millones de dólares de inversión bueno el gran desafío es hacia la PyME ¿no? y justo en ese panel también se habló de eso de cómo hacer que las grandes empresas puedan bajar esta digamos visión y puedan ayudar a la PyME tanto Enel cuanto Tec Petrol digamos formalizaron desde este año que tienen fondos de inversión específicos para el desarrollo de nueva de innovación tecnológica para PyME ¿no? o para start-up que apuntan hacia ese sector así que digamos hay un compromiso de un lado privado muy importante ¿perdón Arturo? Sí Claudio Cuña el Country Manager de Enel Argentina estuvo en un encuentro de los líderes 2021 y aseguró que el país tiene una gran ventaja la diversidad de recursos naturales pero también tiene un potencial muy rico en cuanto a energía eólica todo esto es un gran potencial que tenemos que seguir explotando dijo el Country de Enel sobre todo si queremos bajar el costo de la energía dijo sí el otro diferencial es la ubicación geográfica podemos exportar a Chile y a Brasil las instalaciones ya están hay que potenciar los recursos renovables enfatizó el amigo Claudio Cuña que ha estado muy activo últimamente esto digamos que es un hombre que trabaja permanentemente en la búsqueda de soluciones sobre todo para Enel y Eresú bueno Arturo está perfecto además me parece que es importante mostrar lo que están haciendo acabamos de hablar la semana pasada del tema del acuerdo de Enel con Santander para promover el gran desafío como dijo también Francesco etcétera son las pymes ¿no? es cómo ayudar y uno de los temas que se planteó y que queda siempre un poco relegado es del tema del ahorro energético y la eficiencia porque esa actividad digamos en las pymes sobre todo impacta en el día de hoy o sea yo aplico digamos tecnología y tecnología para el ahorro energético y lo veo reflejado en la boleta de hoy de este mes no es que lo veo en 20 años entonces digamos hay cosas que se pueden hacer hoy en este mismo momento con obviamente la ayuda financiera por supuesto en este caso de las instituciones públicas porque las pymes digamos trabajan con esto estuvo en la apertura el ministro Culfas que redobló la apuesta en esto con un programa específico muy importante sobre el tema de ayuda pymes en lo que es transición energética digamos que está está saliendo en este año así que me parece que el sector privado se ha puesto el objetivo al hombro y ojalá digamos que también en toda parte institucional etc acompañe hasta estos objetivos siempre como dijimos nosotros de manera pragmática porque las empresas por supuesto tienen que tener utilidades tienen que generar trabajo porque son las que cosas pero si tienen también la responsabilidad de cuidar al mundo que le dejamos a nuestros hijos ¿no? ¿tenés la última la última noticia para decir Claudio o para informar porque luego tenemos que darle el micrófono no la última la última cosa bueno si si quieres ya que estamos en este caso parece que todos creemos que el sol no existe en Patagonia y en vez el día 17 de este mes se cierra una licitación para un parque solar en Cutralcó en Neuquén de 3.2 mega hay muchas empresas algunas de las nuestras también que están participando del proyecto pero es interesante porque es un parque solar en Neuquén ¿no? entonces uno cree que como decía Arturo tenemos muchos recursos o se imagina siempre el sol en el norte en Cuyo bueno también en la Patagonia hay sol y tenemos que aprovecharlo nada más magnífico te agradezco mucho ha sido Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le doy el micrófono a Arturo para el cierre del programa vamos cerrando con una muy buena noticia la ley de biocombustibles aprobada por el Congreso digamos que bueno las firmas productoras de etanol de maíz están trabajando a capacidad plena con una demanda de las petroleras que ya alcanza a nivel prepandemia bueno ahí hay que pelear el porcentaje que actualmente el 12 lo quiere llevar al 15% pero digamos que la Argentina da para todo nada más que tenemos que ponerlo de pie estimados amigos gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo día de la semana el mismo día el mismo horario y en esta misma vial gracias por estar con nosotros no dejemos no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481 011-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos Aquí finaliza Italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!